...así que ven, pero no quiero decir que te deseo No te olvides, que te respeto es todo Hoy para que no me olvides, si no valoras de lo que son Seguro, ya no me preguntes más Después de decir que te deseo Amor ¿Qué tal? ¿Qué tú? Y arriba la mujer No te olvides, pero eso no quiere decir que te deseo No te olvides, pero eso no quiere decir que te deseo No te olvides, pero eso no quiere decir que te deseo No te olvides, pero eso no quiere decir que te deseo ¡Gracias!